¿Cómo andás, Marce? Y mirá lo que es, además, donde estoy, no solamente en el Cabildo, sino en qué parte del Cabildo, ¿no? Qué lugar hermoso esta sala y, bueno, y además tan importante para lo que fue y lo que es la Constitución de nuestra República. Pero hoy vamos a hablar de un ciclo que comenzó en el día de ayer y que va a estar por unos días más, que tiene que ver con la reflexión sobre el uso y, además, también el uso comercial y el uso social que se le da a los lugares patrimoniales, como, por ejemplo, en este que estamos. Para hablar de esto y para hablar, además, de qué se busca con este tipo de ciclos, estamos junto a Florencia. Empecemos, Florencia, por contar un poco cómo surge la idea de empezar a reflexionar sobre estos temas, qué fue un poco lo que los motivó a ustedes. Bueno, muchas gracias por haber venido y por permitirnos difundir este ciclo de charlas. Nosotros somos estudiantes del posgrado de gestión cultural del área social y artística de la universidad y, bueno, en el marco de una de las asignaturas, Taller Seminario de Actores Culturales, propusimos a los estudiantes, en base a diversas inquietudes que teníamos del ámbito cultural, una serie de temáticas, entre ellas la que mencionaste del uso social y comercial de edificios patrimoniales, como este en el que estamos. En esta sala vamos a realizar la charla el próximo viernes, a las 4 de la tarde. Es de entrada libre. Todos y todas son bienvenidos a acercarse. Es en el horario del museo también, para aquellos que quieran aprovechar para recorrer el museo. Va a estar abierto todas las exposiciones. Y, bueno, te cuento un poco, si querés, de la... ¿Qué es lo que se busca, no? Cuando estamos hablando de reflexionar sobre el uso que se le da social y comercial a los lugares patrimoniales nuestros. Porque, ¿qué tanto uso le damos comercial? La pregunta sería por ahí, ¿no? ¿Qué tanto uso le damos? Bueno, muchos visitantes tienen a veces inquietudes, por ejemplo, en el caso acá del museo, de por qué ciertas reformas no se realizan, ¿no? Si miramos un poco el edificio y el estado actual. Y, bueno, nosotros queremos que, en base a los expositores que invitamos, que representan diversas instituciones, va a haber una representante acá del Cabildo, por ejemplo, otro del Museo Histórico Nacional, otro del Museo de la Memoria, del MAPI, ¿no? Son diversas instituciones que dependen de distintos organismos estatales, algunos de gestión mixta, como el caso del MAPI, que es público-privado, y que se le permite un uso más comercial, como bien lo señalabas tú, ¿no? O sea, al ser de gestión mixta, tiene, por ejemplo, una sala de eventos destinada al alquiler para la realización, por ejemplo, de un cumpleaños o de una fiesta privada. Y es un edificio patrimonial. Bueno, en este caso, el Cabildo es un edificio que es estatal y que nosotros, las actividades que hacemos acá, están en el marco de lo que es la Intendencia de Montevideo del Departamento de Cultura y, básicamente, en la línea de lo que es el museo, ¿no? Son siempre actividades gratuitas, de entrada libre, y ahí está el uso social. Digamos que uso comercial no tenemos, ¿no? A lo sumo, bueno, no sé, se me ocurre que alguna organización pretende utilizar esta sala y nos la pide prestada fuera del horario de público, ¿verdad? Y nos ofrece una donación para el edificio. Bueno, ahí en ese caso responde a lo que es una normativa departamental que nos permite recibir una donación que mejora las condiciones, ¿sí? Este, digamos, de habitabilidad de este edificio patrimonial, suma a lo que es nuestro acervo y, a su vez, se puede usar. Florencia, el objetivo un poco de estas charlas o de terminar con este ciclo es ver si se puede cambiar esa normativa para que aquellos que sean estatales puedan tener el mismo sistema que los mixtos. Bueno, en realidad, nosotros, no está nuestra potestad como estudiantes, ¿verdad? Generar ese cambio, sino generar la discusión y que la gente, o sea, la ciudadanía, pueda sacarse las dudas justamente con estos representantes de las diversas instituciones para informarse más cuáles son los procedimientos. Porque a veces uno lo ve como de afuera una cosa inaccesible, poder, no sé, organizar un concierto del Día del Patrimonio en determinado lugar. Bueno, ¿cómo son las gestiones? Hablar un poco de cómo es ese proceso. ¿Cómo hago para realizar y proponer una actividad en un lugar y que no afecte al edificio ni que no afecte, por ejemplo, en el caso de este museo, al acervo que lo compone, a las piezas artísticas que también están dentro? Aprender a cómo lo podemos usar sin dañarlo y siguiendo cuidándolo. Eso va a ser este viernes acá en el Cabildo, brevemente, porque ya tenemos que ir cerrando, pero yo sé que ustedes, además de este tipo de charlas, hacen otras charlas. No las nombremos todas ahora, pero sí decime dónde se puede buscar y dónde se puede informar uno para ir y asistir a donde ustedes están disponiendo todo el tiempo. Bueno, tenemos toda la información del ciclo de debates por los codos, que así se llama este ciclo que propusimos desde el área social y artística de la Universidad de la República y encuentran toda la información en www.asa.edu.uy. Bien, perfecto, Florencia. Muchísimas gracias. Y bueno, este viernes, como ya lo dijo, es abierto a todo público, ¿no? Con entrada gratuita va a ser acá en el Cabildo. Y bueno, además de tener la oportunidad de poder entrar al Cabildo en un horario quizás diferente al que habitual podemos venir, es una charla súper interesante para aprender y saber cuánto se puede utilizar y además aprovechar este tipo de edificios del patrimonio de nuestro país. Muchísimas gracias.